Bienvenidos al canal sean todos ustedes, yo soy Diego y en esta ocasión les voy a mostrar el previo de la escultura de Jill Valentine. Como pueden ver aquí les muestro el proceso de creación de los bocetos. Primero inicié con el boceto del personaje, del cual estoy haciendo una vista de frente y voy a hacer una vista de perfil. El diseño de Jill va a ser lo más parecido posible al clásico del juego del 98, donde Jill no llevaba guantes como en las versiones más modernas, ni tendrá el outfit del nuevo remake del Resident Evil 3. Al terminar el boceto de frente continuaré haciendo un boceto de perfil del personaje. Jill tendrá la pierna izquierda un tanto flexionada y apoyará su pie izquierdo a un nivel distinto que el pie derecho y con la mano derecha estará sosteniendo la clásica pistola del juego. Estos bocetos son una simple representación gráfica y pueden cambiar al terminar la escultura, ya sea para bien o para mal, esperemos que sea para bien. Al terminar de hacer el boceto con lápiz voy a remarcarlo todo con ayuda de una pluma. Hecho esto procederé a pintarlo de una forma muy básica. Continuaré haciendo el boceto para la base de la escultura. En esta quiero recrear un entorno típico de la destruida ciudad de Raccoon City. Como podrán ver no encuadré bien la imagen por lo cual se van a perder algunos detalles, pero pues ya ni modo, es de humanos equivocarse. Esta se va a dividir en dos partes que serán la banqueta y la pista, estando la banqueta en un nivel superior que la pista. Esto para posar ahí el pie izquierdo del personaje. En la parte de enfrente llevará el logo del juego. Como detalles agregaré una coladera y algunos conos de tránsito. Y como toque especial de la base voy a hacer un zombie rastrero, que en este caso decidí que fuera un zombie femenino. Para modelar la escultura voy a utilizar una base de madera para así facilitar el trabajo un poco. Y con ayuda de tornillos voy a sujetar la estructura a la base. Y aquí podemos apreciar el progreso de la escultura. Ya está casi terminada pero aún le faltan ciertos detalles importantes. El material que estoy utilizando para hacer esta escultura es porcelana fría hecha en casa. Aquí está lo que sería la base de la pistola. Sobre esta voy a agregar material y a modelar los detalles de la misma. Y como pueden ver solo se coloca en la mano derecha del personaje. La estoy haciendo por separado por dos razones. Para facilitar el modelado tanto de la mano como de la pistola, así como para intercambiar el arma por una escopeta o el lanzagranadas. Como pueden ver en la escultura no está modelada la ropa de Jill. Pero esto se debe a una razón muy importante ya que voy a hacer la ropa del personaje con tela de verdad. Decidí hacerla de esta manera ya que creo que le va a dar un toque muy chulo a la escultura. Aunque originalmente tenía la idea de hacer un molde y sacarle una réplica a la figura para así hacer una con tela de verdad y una con ropa modelada con porcelana fría. Pero debido a la cuarentena y al tiempo no se me facilita conseguir los materiales y hacer todo este proceso. Así que dejaré los moldes y las copias para otra ocasión. Para hacer lo mejor posible con el modelado he estado viendo muchas referencias de anatomía humana. Y como en cada escultura que he hecho voy aprendiendo un poco más. Aún me falta pulir toda la pieza para darle una buena textura. También me falta agregarle más detalles al cabello. También pienso hacer el aditamento que Carlos le da a Jill para poder tener más espacios en su inventario. El cual va a ser removible. Espero obtener un buen resultado con la escultura ya que Jill es mi personaje favorito de la saga y quiero que quede lo mejor posible. Si te ha gustado como va quedando el progreso de esta escultura te invito a darle like y a suscribirte al canal para ver el resultado final. Posteriormente voy a hacer más personajes de este famoso videojuego como lo son Chris, Leon, Ada o Claire. Así como los grandes villanos como lo son Wesker, Nemesis y Tyrant. Si quieren ver como voy avanzando con esta escultura los invito a seguir la página de Facebook, donde voy publicando el avance de esta y de todas las demás piezas del canal. Ya por último les muestro el progreso en el que va a la base. Esta no es la misma base que estoy utilizando para sostener la figura, ya que al final voy a quitar la escultura de la base de madera y con ayuda de encastres la voy a montar sobre esta base. Y eso sería todo en este previo de la escultura de Jill. Al igual que con la escultura de Goku niño, próximamente estarán disponibles los videos del proceso de creación y del review de la figura. Así que cuando estén listos los podrán ver aquí en la pantalla final y en la descripción del video. Le doy las gracias a todos los que apoyan este canal y sin más que decir ¡Ahí nos olemos! ¡Gracias!